Y les cuento que por estos días se están cumpliendo 20 años del estreno de la película Talk to Hair, dirigida por Pedro Almodóvar. Esa fue la película que le abrió la puerta y lo consagró como lo que es en este momento, uno de los directores más importantes en el drama y en el thriller psicológico. Es una película bastante controversial porque se para en esas líneas grises en las que uno no sabe qué posición tomar. Es una mujer que está en estado vegetativo, en estado de coma. Su familia quiere extender su vida y la mantiene conectada a unos aparatos contratan a un enfermero y el enfermero se enamora de ella. Y es ahí donde aparece esa línea en la que uno dice es amor, es abuso, ¿qué es? Pues bueno, ese es uno de los datos que tengo para ustedes hoy. Y el otro es que comienza el Festival de Música Colombiana en Ibagué. Son más de 700 artistas, músicos, compositores que van a estar presentes, pero mejor que sea, Lord Cultura Juan Sebastián Ramírez el que les cuente. Inició en Ibagué el Festival Nacional de la Música Colombiana, la fiesta más grande de músicas tradicionales del país, que en esta edición cuenta con más de 700 artistas de todas las regiones. Los músicos participarán en diferentes formatos como duetos, rondallas, orquestas y agrupaciones. También rendirán tributo a los compositores Guillermo Calderón, Álvaro Córdoba, Adolfo Pacheco y al maestro Jorge Villamil, interpretado por la cantautora colombo-irlandesa Katie James. La esencia del festival también son los concursos. 19 duetos y 12 compositores se enfrentan con sus instrumentos para interpretar guabinas, rajaleñas, pasillos, valses y bambucos. Un festival lleno de música tradicional colombiana y folclor que regresa a la presencialidad para enaltecer las raíces y las diferentes culturas que hay en cada una de las regiones del país.